un saludo muy especial a luz valencia que hizo estos santas basados en nuestro tutorial anterior te quedaron divinos amiga pero ella también me dijo que no se quedó sin las ganas de hacer una catrina y pues miren qué bonita le quedó también y un saludo muy especial a mi amiga tere labrada ella es mi amiga y también hizo estos santas bien lindos basados en nuestro tutorial del año pasado muchas gracias tere y bueno que les tengo el día de hoy vamos a hacer este súper reno muy bonito espero que les guste les voy a explicar todo a detalle cómo lo hice desde que baje la imagen y todo pero también les tengo el patrón por si no quieren ustedes hacer todo lo de imprimir y hacerlo más grande pues bueno miren yo aquí abrí en mi computadora el programa excel yo ya tenía mi imagen la voy a insertar aquí mismo donde dice insertar imágenes busco mi imagen en la computadora y la abro aquí ya tenemos la imagen al tamaño al tamaño que yo la vi así en la computadora y con el botón derecho del mouse aquí les van a aparecer estas características y le vamos a vamos a agrandarla a 150 yo le puse y miren aquí ya está pues más grande de lo que el tamaño original nada más le cambiamos ahí eso y bueno nada más lo vamos vamos a imprimir y se va a imprimir súper súper bien aquí lo podemos ver aquí abajo podemos darle miren aquí ya le ya pueden ver más o menos de qué tamaño va a salir así que con esta idea pueden hacer cualquier imagen que ustedes quieran ya nada más lo imprimen miren este es el tamaño original y aquí lo imprime de esta manera nada más hay que armarlo como si fuera un rompecabezas cortarle un poquito eso blanco que hay ahí y ya es todo pero como saben como ya les mencioné yo hice todo este trabajo y después saqué la silueta y claro que se las tengo en mi página de facebook por si quieren ir darse una vueltecita la copian y ya ustedes nada más lo imprimen dos veces y ya la tienen miren aquí yo le corte ese exceso y la de arriba no se lo corte pues para pegarle encima ahí miren es un muy buen tamaño la verdad aquí ya nada más utilice un poquito de pegamento como les digo si se quieren evitar todo esto pues nada más vayan a mi página de facebook ahí lo van a encontrar o yo les dejo esto para que ustedes hagan cualquier imagen que ustedes quieran pueden hacer cualquier animalito lo pueden hacer muchísimo más grande también un de tamaño real si así lo quieren y miren estas dos partes las patitas pues no se las corte nada más le corte lo que es la parte de enfrente lo corte con este exacto pues para que me quede muy bien la silueta y así los cuernitos se los quite para ponérselos de otra forma y ya nada más lo voy a calcar aquí una segunda vez porque necesitamos dos partes de este venadito de este reno y lo que hice fue cortarlo a la mitad porque no me cabía aquí en mi cartoncito así lo pueden hacer también la parte de arriba así la voltee para poder calcarlo y que me quedara me y le dejé un poquito más largo para poder juntar uno con el otro tener un poquito de espacio para poder pegarlos y miren ahí está miren como ven no está está un poquito más largo para poder que se puedan pegar unos con los otros ya nada más lo checo que estén los dos del mismo vuelo y ya lo pego y así lo van a poder encontrar en las copias que yo les tengo en mi página de facebook les voy a dejar el link abajo y todo bueno ahora lo que nos toca hacer es unir estas dos partes no lo vamos a unir las dos de una manera recta vamos a curviar la forma y ya que me refiero con esto pues miren aquí vamos a abrirle un poquito la parte de enfrente del piquito de la nariz lo vamos a unir así de esta forma le vamos a empezar a dar la forma de tercera dimensión que no quede exactamente el parejito pero aquí miren vamos a pegarlo de esta forma no está completamente cerrado pero miren así vamos a ir pegando le con un poquito de silicón y de esta manera va a tener una forma más linda nuestro venadito más la silueta va a ser un poquito mejor miren aquí de esta forma lo vamos a pegar aquí arriba un poquito más abierto nada más checamos muy bien que tenga esta abertura como un triangulito más o menos estamos formando aquí en la carita si lo fuéramos a pegar todo del mismo grosor pues realmente no se vería bien no se vería bidimensional y pues de esta forma miren ya le estamos ayudando a la forma que le vamos a dar le vamos a seguir dando forma con con el las servilletas y todo eso pero miren las patitas de atrás pues si tienen que ir más abiertas que las de enfrente y de esta manera pues nos estamos asegurando que nuestra figura nos quede bien bien linda no estoy haciendo ninguna medida simplemente a ojo de buen cubero así lo estoy haciendo miren como pueden ver ya se va abriendo un poquito más para la parte de atrás y es así como lo queremos también lo pueden marcar así como con un lápiz si batallan un poquito y ya pues lo doblan después y ahí lo tenemos todavía no se queda paradito pero pues a eso vamos este cartoncito que estoy usando para unirlos pues es un cartón de coca cola como pueden verlo ahí de las latas de coca o pueden utilizar también de una caja de cereal de ese cartón que es bien delgadito para que se amolde muy bien y no batallen mucho y bueno esta es la idea no estarle dando esta forma y bueno una vez que ya hagan esta figura de rena pues se van a dar cuenta que van a poder hacer cualquier otra figura así que tengan otros animalitos bueno lo último que nos resta ahora es cubrirlo todo vamos a cubrir todo vamos a hacer tiritas y las vamos a pegar de esta forma miren ya está todo cubierto nada más me falta la parte de arriba y la parte donde están las patitas pero esas se las vamos a poner de forma vertical pero a mí ya saben que me gusta rellenar mis figuras pues nada más para darles ese soporte para que no se no se lleguen a aplastar o no sé les da un poquito más de peso también así que me gusta ponerles rellenarlas de periódico lo más que se pueda miren ya que están bien rellenitas ahora sí le vamos a poner esas tiras que le hacen falta de aquí de esta forma ahora con un poquito de servilletas de estas gruesitas vamos a empezar a moldearlo porque con servilletas y no con periódico pues también pueden utilizar periódico pero creo que las servilletas pues son un poquito se pueden amoldar mejor sin tener tantos picos como el periódico pero definitivamente si trabajas bien el periódico pues también lo puedes hacer con eso depende de lo que tengas a la mano yo aquí tenía estas servilletas y pues a mí me gusta usarlas así que esto es lo que estoy usando y miren nada más así le voy dando forma alrededor de la figura y me voy asegurando que pues no pierda la forma y que quede redondito de la parte de arriba voy cubriendo espacios y voy usando la cinta más que ya saben me encanta usar a mí esta cinta que si pueden usar periódico con engrudo también pueden usar periódico con engrudo si quieren ahorrarse pero yo por más fácil por tenerlo más a la mano es así que lo hago con esta cinta que pues realmente no son muy costosas miren aquí ya para ir más arriba donde está la pierna pues aquí si hay que ponerle un poquito más de bultito y hay que darle la forma esa redondita característica de una piernita aquí tengo este pedazo y le vamos a ir dando la forma si le falta un poquito más de volumen pues no importa al final se le puede ir agregando pero primero lo primero es ir formando haciendo la forma y ir pegando miren aquí como le vi que todavía le hacía falta más volumen nada más aquí encima le puse más y pues con la cinta una chulada que si le falta un huequito pues más cinta verdad más papel así vamos a ir haciéndole a la otra patita también le vamos a poner su volumen de esta forma así vamos a ir haciéndole a la otra patita y bueno ahorita déjenme les cuento que va a haber voy a hacer una rifa en el canal para todos los suscriptores que pues me han seguido por mucho tiempo les quiero dar las gracias con unos regalitos voy a hacer una rifa de algunas cosas muy muy lindas esténse al pendiente claro que esto es para las personas que están suscritas a mi canal así que pues ahí hay brochitas hay pinturas metálicas va a estar súper bien esténse al pendiente porque voy a subir un vídeo y les voy a decir todo sobre esa rifa y bueno aquí yo sigo rellenando rellenando como pueden ver aquí me faltó también las piernitas pues están más sobresalidas que la parte de en medio de nuestro renito así que pues hay que darle más volumen y marcar bien las orillas para que para hacer esa diferencia no para marcar esa diferencia aquí ya voy a poner la parte de en medio y las orillas van más delgaditas pues para que se vea esa marcada bien esa diferencia que más se puede utilizar para rellenar una figura pues ya saben papel puedes utilizar papel aluminio el aluminio también es buenísimo para rellenar lo puedes rellenar en sí el aluminio también le puedes poner este periódico adentro y hacerlo bolita para hacer una bola más grande y pues es también una chulada para este tipo de proyectos pero la servilleta también funciona muy bien si tienen mucho periódico y pues no quieren gastar servilletas en esto pues lo entiendo comprendo y pues también lo pueden hacer es lo bonito de todas estas manualidades que podemos utilizar lo que tengamos a la mano miren aquí dejé todo esto esta parte del vídeo para que vean cómo le estoy dando la forma aquí de esta manera antes de llegar al cuello va un poquito así inclinadito lo que pueden hacer ustedes también es ver más fotos de venaditos de venados reales o de venaditos de renos perdón este de en caricatura para darse ustedes la idea de la forma y no ir a ciegas a hacer su su pieza pero esta forma es bastante básica yo creo que muy muy fácil aquí le voy a poner rellenito como en los cachetitos de esta forma como pueden ver corto la servilleta más chiquitita para que no quede un bulto muy muy grande recuerden que este solamente un lado así que no se vayan rellenando mucho porque todavía les falta rellenar el otro lado y pues si le ponen mucho mucho volumen pues se va a ver bien gordito su reno así que pues háganlo llenito pero no tanto tanto miren las orejas así le hice como un churrito más alargado para que le quede la forma de esta manera bueno esta imagen yo estuve buscando imágenes de renos en google y es chistoso porque esta imagen que encontré es de una pieza que venden en home depot que es un reno que tiene lucecitas y me gustó mucho la silueta así que esa fue la imagen que bajé y pues es la que les tengo en mi página de facebook para que la vayan y la impriman miren esta parte de aquí nada más le puse muy poquito servilleta para que no fuera tan marcado esa parte y también recuerden rellenar la parte de adentro de las piernas que no se les olvide pues para que se vea completamente la forma de nuestro reno en tercera dimensión y bueno ya está listo el reno con la forma todo muy lindo ahora lo que resta hacer es bueno primero vamos a hacer los cuernitos las astas creo que se llaman y estas son las con las que venía esa imagen estas de cartón que también pueden imprimir y se las pueden poner de esta forma rellenárselas un poquito pero yo quería hacerlas un poquito diferente con este alambre que tengo utilicé como base esta forma y nada más lo que estoy haciendo es miren bien fácil haciéndole así como unos espiralitos de un lado y del otro también estoy siguiendo esta misma figura pero con alambre y con las espirales aquí la voy a sostener un poquito para hacer las otras aquí voy a cortar este otro pedacito que va a ser la segunda esa también tiene por los dos lados ahí lo vamos a sostener y las tres que van en el centro pues son nada más simples no llevan, solo llevan por espiral por un lado me gustó mucho como quedaron se ve, hubiera preferido tener un alambre un poquito más grueso para que se vieran más gorditas pero al final se ven muy delicadas me gustó como se ven miren aquí ya nada más las voy a unir con otro pedacito de alambre en el centro y también le voy a poner unas cristales adentro del espiral pero eso ahorita lo van a ver miren así no tiene ciencia muy fácil esta es otra opción como lo pueden hacer o si ustedes prefieren hacerlas con el cartoncito que viene ahí con la imagen pues adelante la verdad también se ven lindas y bueno ahora sí lo que sigue es con un poquito de pegamento y agua para que quede un poquito más correosito el pegamento que se pegue bien vamos a empapelar nuestro reheno pueden hacerlo de esta manera con papel y darle como unas dos o tres capas o cuatro si quieren o otra manera que pueden ustedes hacer es yo tengo un poquito de pasta modeladora que ya está en el canal pero les voy a volver a subir la receta esta pasta modeladora está hecha con papel higiénico y con pegamento y con otras cosas más les voy a dejar el link en la descripción de cómo la hago es muy muy fácil y pues nada más se la voy a aplicar así a todo 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 mi reheno me gusta mucho el acabado que tiene esta masita como les digo lo pueden empapelar con hojas de papel o si quieren ir a un gradito más allá pues pueden hacer esta masa que es una chulada y les va a quedar les va a quedar un acabado muchísimo mejor que si se lo dan con nada más con el papel aunque con el papel si ustedes lo alisan muy bien también les va a quedar perfecto pero miren yo aplico en la masa y con un poquito de pegamento la voy alisando y pues queda súper lindo miren lo único es que hay que dejarlo secar por ejemplo empiezo con una con un lado lo dejo secar luego ya que esté seco le hago el otro lado se deja secar y al final se hace la parte de abajo es un poquito más laborioso esta forma pero pues obviamente la pieza te va a durar mucho más tiempo se va a ver más más bien el acabado miren aquí como todavía hace frío pues le puse el calentador por este al día siguiente así es como se ve todavía no está completamente seco porque ahorita les muestro por qué pero miren así se ve el acabado todavía me falta este lado de completarlo pero y la razón por la que no se ha secado completamente es porque hace frío todavía todavía esto lo pueden lijar si lo quieren así si lo quieren más lisito pero así es como se ve en la caja si le quedan así como pedacitos pues nada más lo pueden remojar otra vez y alisarse o lijar ya como les había mencionado le agregué unos cristales a las aspas aquí a estas espirales nada más los desdoblé y pues me ayudé aquí con esta pinza y le puse ya su cristalito si ustedes lo van a hacer así de esta manera pues ustedes ya saben es en su imaginación ponganle los cristales que ustedes quieran pueden hacerla rellenar el alambre con hilo ya saben va a ser su pieza ya sea que se la vayan a regalar a alguien o sea para ustedes o la vayan a vender también es muy válido bueno ya para decorarlo pues ya ustedes también van a utilizar su imaginación lo van a pintar del color que ustedes quieran yo estoy utilizando aquí un grisecito después con esta brocha que está un poquito despeinada le fui dando toquecitos de color blanco de color morado también le puse colores metálicos le hice unas florecitas aquí de nochebuena de esta manera aquí les estoy mostrando pues para que se den una idea si quieren hacerlo así pues adelante bienvenidas a hacerlo si no pues ya saben pueden hasta decorarlo con tela si así lo quieren yo las pinté muy sencillitas le puse tres en la pierna y dos en el cuello y me gustó mucho como se ven me hubiera gustado tener más pinturas metálicas de color rojo por ejemplo también le pude haber puesto pedrería ahí pero pues bueno todavía después ustedes le pueden seguir decorando como ustedes quieran aquí nada más le estoy marcando con un poquito de color más oscuro y unas hojitas también las pinté con este color más clarito y después las marqué con un color más oscurito miren aquí tengo estos colores metálicos color cobre y color gris y con esta misma brochita también le estoy dando así como golpecitos nada más para que no esté completamente de ese color pero como que tenga tonalidades de diferentes colores me gustó mucho el acabado que tiene este renito con esta masa que usamos les voy a dejar en los comentarios en la parte de información ese enlace para que vayan a ver el video y ustedes hagan esa masa también pueden hacer la masa de cartón de huevo con cualquier masa que ustedes quieran cubrir este reno les va a quedar super lindo y ya por último miren le puse el esmalte que tanto me gusta usar ese que tiene como brillitos ocre que simplemente le da un brillo nada más le agrega eso no le agrega color y me encantó la verdad me gustó muchísimo como me quedó este reno y pues esa es la finalidad que les guste su trabajo ya para finalizar pues le puse con un pegamento de estos tipo 5000 sus astas y ya está listo nuestro amiguito reno así nos quedó espero que les guste muchísimo lo hagan me manden su trabajo a mi página de facebook y nos vemos a la próxima bye